pues hola amigos estamos ya en voz en off número 7 estamos haciendo pruebas ahora hemos cambiado otra vez en la tarjeta del ordenador hemos cambiado y hemos puesto lo que es la grabación le hemos puesto un 95% y a su vez hemos puesto 10 10 decibelios vale 10 decibelios de ganancia más 10 decibelios y luego el volumen de reproducción no hemos puesto nada o sea cero bien en cuanto a la herramienta de voz en off del propio sistema de pinacle aquí hemos no hay mucho para seleccionar sí que hay un boometer en el cual lo hemos aproximado ahora lo hemos aproximado al 95% tener en cuenta que estamos hablando muy bajito porque es de noche y no queremos molestar a los vecinos vale bien entonces tenemos como veis esto es una vista del pueblo de pasanasa una vista aérea y a la izquierda del de pasanasa está catarroja esto lo divide por el barranco que tiene una especie de avenida por la parte el margen derecho del barranco que esto ya pertenece a catarroja vale ahora no ahora ya entramos en el polígono de industrial de pasanasa que queda nuestra parte izquierda y a la parte derecha obviamente tenemos el barranco mencionado anteriormente y a la derecha del barranco está ahora el polígono industrial de catarroja y entramos girando poco a poco entramos en la población de catarroja veis perfectamente que se define perfectamente el barranco que se ha llamado barranco de chiva tiene otro nombre pero ahora no recordamos que es el que divide los dos ambos pueblos está el puente del puente de los arcos en el puente del barranco ahora la cámara enfoca otra vez a pasanasa haciendo un barrido de izquierda a derecha ya digamos de catarroja a alfa faros en la vi en el sentido de izquierda a derecha vale ahora estamos entrando otra vez al polígono industrial de pasanasa vale cambia la imagen y tenemos el lo que es el pueblo hace el equipo digamos el aparato del dron hace una parada de imagen para ver calidad de audio es decir que no paramos con el pinacle sino paramos con el dron en el aire para ver la calidad de vídeo si sale pixelado se distorsiona cualquier cosa de esta y luego ya inicia otra vez la marcha y va girando hacia la derecha hasta pasa las vías del tren están ahora la parte derecha baja la parte de abajo derecha del vídeo habló obviamente y hace un poquito de aproximación y poquito a poquito va barriendo y tiende a ir a tiende no se va a la isla a la parte izquierda a donde está el barranco y coge nuevamente catarroja es que catarroja y masanasa a simple vista parece que sea el mismo pero no no ni muchísimo menos catarroja es un pueblo mucho más grande se puede denominar como una cabeza partido por decirlo de alguna manera estos son los dos polígonos polígono a la izquierda polígono masanasa polígono derecha polígono catarroja vuelve a hacer el barrido hacia su derecha coge catarroja hasta el fondo y en la parte inferior a este lado de aquí está masanasa y aquí ya la imagen se para y vamos a ver si ahora hemos conseguido algo bueno hasta ahora amigos